Ir a buscar nuevas fronteras, ir a buscar nuevos retos, es difícil porque tienes que dejar a la familia, eso es lo principal. Pero también vas con esas ganas de ir por más, de ir a demostrarte a ti mismo que puedes ir a hacerla en otros lugares. Y ir en busca de esa oportunidad. A mí cuando me surge esa oportunidad en 1997 de irme, acababa de hacer lo de la Torre de Hipermar aquí en la comarca lagunera. Y creo que era momento de ir a hacer otro reto importante. Entonces si llegas a un lugar donde necesitas tener todas tus bases y tus raíces todavía en México para poderse las llevar a toda la gente que se encuentra de aquel lado de la frontera. Donde les vas a informar en un medio en inglés de lo que está pasando en ese país y de lo que está pasando en sus países también. Es difícil por la exigencia que hay de calidad, por la competencia que hay, vas y te encuentras con los mejores de todo el mundo que van a Estados Unidos en busca de destacar. ¿Qué lleva uno como mexicano? Llevas tu inventiva, llevas tu creatividad, el trabajar con las uñas en ocasiones, que acá sabemos que en ocasiones trabajamos con pocos recursos y eso el americano te lo valora mucho. La primera vez que gané un Emmy, lo gané en la ciudad de San Francisco, trabajando yo todavía en Sacramento. Y fue ligado con un reportaje que hice acerca de lucha libre, como en Blue Demon. Una parte de México, la llevamos allá, me subió un ring y les llamó mucho la atención cómo lo presentamos en aquella ocasión. El segundo Emmy lo logró en Texas, en un mercado muy competitivo, con equipos que ellos manejan hasta cinco personas, seis personas para producir un programa. Pues yo produciendo el mismo programa, la misma calidad cada domingo, nada más yo solo. Entonces, como dices tú, ¿no? Haciéndole de guerrero prácticamente y ganándole a uno de los mejores, a los mejores en su ramo. En mi discurso de aceptación, lo primero que te acuerdas es, esto va por Torreón, va por mis papás que se encuentran allá. Porque tú traes la parte de la comarca lagunana, la traes aquí contigo siempre, ¿no? Hoy Santos Laguna es uno de los equipos más importantes en la ciudad de Houston, por la cantidad de laguneros que se encuentran allá. Y no laguneros que les gusta el estilo de Santos. Veía los títulos, viví los títulos, cuatro títulos los viví afuera. Y créanme que gritaba en las oficinas donde he estado, en los newsrooms que les llaman, que son las salas de noticias. Me agarraba gritando y mis compañeros son testigos. Así que muy contento de estar acá, muy orgulloso de seguir vistiendo la camiseta de Santos. Y la seguiré vistiendo yo creo de aquí hasta que me muera.